¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lazzini. Bueno, hoy te traigo la nueva actualización del Tumen Aten para la versión 1.6.2 y también te voy a traer la nueva actualización del Launcher Pirata que está completamente excelente. Ahorita te la enseño. Vamos a empezar primeramente con lo que sería el Tumen Aten para personas que no saben. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba podemos ver lo que sería supervivencia, creativo, aventura. Podemos editar lo que sería lluvia o no lluvia. Podemos poner en modo amanecer, mediodía, anochecer, de noche. Aquí podemos ver qué dificultad queremos del juego y también podemos ponernos comida y full corazones, ¿ok? Aquí tenemos para guardar ítem, por ejemplo, tenemos este cuadrito y tenemos este cuadrito y los queremos mucho ahí donde los queremos. Bueno, sencillamente le damos AVE. Ahora agarramos esos mismos cuadritos, los eliminamos, ¿ok? Vamos a timbarnos para el piso y ahora sencillamente le damos AVE nuevamente y vamos a volver con los mismos cuadritos en la misma posición donde estamos. Aquí a la derecha tenemos los ítems que nosotros queramos, ¿ok? Solamente dando el segundo clic los elegimos o dando el primer clic vamos a tener un está completo de los ítems en dado caso que se dé por esta. Aquí arriba también tenemos para adherir ítems a favoritos, los ítems que nos gusten mucho los adherimos a favoritos. También tenemos para encantar picos, por ejemplo, un pico encantado con eficiencia más 10. Podemos encantar también lo que sería, y nos lo da, le damos Maki y nos da eficiencia más 10. También podemos elegir lo que sería armaduras y todo lo que queramos. También tenemos aquí para elegir lo que serían pociones, tener la poción que nosotros queramos de velocidad, fuerza, todo lo que queramos. También tenemos para hacer fuegos artificiales y entre otras muchas cosas que nos produce el Tumana Iten. Y bueno, sin más tengamos, lo vamos a pasar con la actualización del Tumana Iten y también vamos a pasar con la instalación de lo que sería el nuevo launcher para la versión 1.6.2. Y bueno, nos vemos con la instalación. Bueno, vamos a empezar primeramente por lo que sería la nueva versión del launcher, ¿ok? Solamente les voy a dejar este archivo en la descripción, ustedes lo descargan, lo abren. Y aquí les va a salir lo que sería launcher.jar sin el minicraft.dat, ya que luego lo vamos a necesitar, ¿ok? Luego nos dirigimos aquí a inicio por ciento, app data por ciento, ¿ok? Le damos enter, dirigimos a la carpeta .micraft, luego lo arrastramos a este archivo, lo ponemos aquí afuera y sencillamente le damos segundo clic, abrir, enviar a y le damos enviar al escritorio. Luego que lo enviamos al escritorio, le damos doble clic y lo abrimos, ¿ok? Se nos va a abrir aquí lo que sería este cuadro, le damos clic aquí a la dirección y le damos control B, ¿ok? Lo pegamos y le damos abrir. Una vez que lo hayamos abierto, solamente le damos aceptar a este cuadrito que nos va a salir y aquí nos va a salir la nueva versión, ¿ok? Del nuevo lanche para el 1.0.8, luego le damos aquí lo que sería en el profile, le damos aquí por ejemplo Blapsing, ¿ok? Y le damos a el profile, aquí podemos elegir lo que sería la versión 1.6.2, la rank que queramos, aquí podemos poner 2GB, 4GB, lo que nosotros necesitemos Y le damos a el profile, luego de eso vamos a elegir lo que sería el profile que hemos elegido, el nombre de usuario, en el caso Blapsing Y le damos play, esperamos que se nos cargue aquí esto, le damos play y aquí se nos va a cargar lo que sería el micro, así va a cargar así rápido como lo ven Si ustedes no lo tienen actualizado, aquí se les va a salir una rayita verde actualizando y de al final que se actualice, nada más le dan play por fines Y les va a entrar el micro normal, luego le dan un jugador y le dan el nuevo mundo que hayan tenido o los mundos que hayan tenido en la versión 1.5.2 No se le van a perder, todo se va a quedar, ¿ok? Aquí por ejemplo se está generando el terreno, va a 27 y 100% Una vez que se genere el terreno, vamos a poder elegir lo que serían los caballos, lo que serían las monturas Y todo lo que nosotros hemos tenido en la versión 1.5.2, los mundos que hayan tenido los podemos ver aquí también, no hay ningún problema Y bueno, aquí podemos ver que tenemos, en dado caso tenemos aquí los ítems, ¿ok? Tenemos los ítems de la versión 1.6.2, tenemos aquí lo que serían las monturas, los caballos y todo, normalito, estamos muy bien con esa versión Bueno, le damos aquí ahora a cerrar y guardar y cerramos aquí y vamos a meterle el toman editor, ¿ok? Para meter el toman editor es muy sencillo en realidad, vamos a elegirnos nuevamente a 100ppdata y nos dirigimos a .micron Luego que estemos aquí vamos a elegirnos la carpeta que se llama version, ¿ok? Luego nos dirigimos aquí a lo que sería la página que les voy a dejar en la descripción Que se llama esta paginita de aquí, ¿ok? Minicraft Forum, y nos vamos a elegir aquí abajito y vamos a buscar el que se dice 1.6.2.5 de julio Vamos a dar clean, vamos a esperar aquí que pasen unos 5 segundos, ¿ok? Como siempre esperamos 5 segundos y le damos descargar, ¿ok? Vamos a esperar, 4, 3, 2, 1, y bueno, aquí dice para descargar Le damos aceptar publicidad y sencillamente le damos guardar o abrir o no sé, o si tienen Google Chrome le dan aceptar y lo descargan Luego que se le descargue, lo abren y aquí les va a salir Lo ponen en el escritorio, ¿ok? Cerramos aquí, ya yo lo tengo en el escritorio Y aquí lo tengo Y bueno, sencillamente vamos a elegirnos a % No sé ni para qué lo cerré PPData, % .micron Version Y aquí vamos a darle Ctrl-C, Ctrl-V Aquí hacemos una copia del micrard y vamos a darle 1.6.2 Y le vamos a dar lo que sería Tumonate, ¿ok? TMI Vamos a darle aquí lo mismo, 1.6.2 TMI Y aquí lo mismo, 1.6.2 TMI Luego que hayamos hecho eso, vamos a darle aquí lo que sería el punto ejecutable .jar, ¿ok? Le damos segundo clic, abrir con e-win-rad Luego que logramos, vamos a eliminar lo que sería el meta-info Igualito a la actualización, igualito a como se instalaba anteriormente Pero ahora lo vamos a estar aquí con las versiones Y ahora le damos a eliminar la meta-info, le damos sí Y aquí vamos a darle a abrir a nuestro Nuestro WinRard Del Tumonate Item Una vez que lo hayamos abierto, vamos a darle Ctrl-A Se nos va a copiar todo y lo metemos aquí Le vamos a aceptar Se va a copiar todo, ¿ok? Y cerramos y cerramos Una vez que hayamos hecho eso, vamos a agarrar aquí lo que sería el archivo este Le vamos a dar el segundo clic, abrir con Y le vamos a dar con Y le vamos a ver que se abre con blo de notas O con otro programa que se usan como blo de notas, no sé Ok, le damos doble clic Y aquí donde dice 1.6.2 Al lado le vamos a poner igualito TMI Ok, y le vamos a dar aquí, cerrar y guardar Una vez hecho esto, sencillamente lo dirigimos aquí Y vamos a tener aquí nuestra carpetita MiniCraft original, ok MiniCraft sin Tumonate item Y MiniCraft con Tumonate item Aquí lo de clic ya, me escribilo bien Que sea la cosa bien, ok Vamos a dar TMI Ahora sí, ahora cerramos aquí y vamos a abrir lo que sería nuestro launcher Lo abrimos Y aquí vamos a adquirir un nuevo profile Nuevo profile Y le vamos a dar TMI TMI, ok Y aquí donde dice la versión vamos a elegir 1.6.2 TMI Ok, y le damos aquí lo que sería Side Profile Vamos a elegirlo Que dice TMI Elegimos el nombre de usuario que queramos En mi caso Lapsing como siempre Ok, y le damos Play Esperamos que se nos cargue esto Le damos Play of Fine Y si todo sale bien vamos a tener nuestro Tumonate item 1.6.2 Listo para funcionar, ok Vamos aquí a abrir lo que sería nuestro micro Luego que abramos nuestro micro le damos un jugador Vamos a elegir otro mundo, no sé Ok Elegimos el mundo que hemos creado anteriormente Y ya vamos a tener lo que sería nuestro Tumonate item Como pueden ver le damos a la letra N Y aquí tenemos nuestro Tumonate item Solamente le damos aquí lo que sería al día o noche Con lo que queramos Todos los items que les enseñé al principio del video Y bueno entonces sigue el video de hoy Espero les haya gustado Les haya servido Suscríbete, like, favoritos Y nos vemos en la próxima ocasión Cha cha Chau